pasamos en este segundo capítulo a máquina y aquí es una parte muy importante o sea tú te preguntarás en qué nivel grabo el audio qué nivel es el más perfecto del mundo mundial recordando que necesitamos que todo el mecanismo nos dé un sonido cero un piso de ruido cero por ejemplo ahora vamos a dejar este escuchar esto como ven tenemos un piso de ruido que entre el clipeo estamos llevando a menos 58 como ven aquí abajo entonces es un nivel de ruido aceptable cuando nos convocan a un casting o audio libros o cualquier trabajo que queramos hacer nos dicen a ver queremos que el piso de ruido sea tal e incluso nos dicen pues pon a grabar deja la cabina cerrada tal como estaría deja grabar un minuto pásanos ese audio y de esa forma nosotros sabremos cómo se comporta tu estudio para no ser tan técnico pues yo con base a todas las producciones que hago trato de grabar de preferencia a de entre menos 16 que tenemos aquí hasta menos 10 para mí porque no tan menos porque cuando grabamos a menos menos volumen poder simplemente si te digo esto por ejemplo aquí digamos que yo grabé a este nivel y sucede de que hay por ahí un piso de ruido cuando yo incrementa el volumen de esto se va a incrementar el piso de ruido y eso no queremos existe la sensación de que si yo grabo con audio menos tanto cuando yo le doy efectos y todo aquel no se comporta con el mismo efectivo volumen si yo lo grabara un volumen más alto muchos prefieren grabar aquí pero porque les digo que no es preferiblemente grabar aquí aquí en este punto ya estoy pasándome de los decibeles aquí vamos voy a amotear solamente para poder ver aquí estoy picando en saliéndome del rango y sucede que cuando yo quiera trabajar con ese audio voy a tener que hacer maravillas en analógico se puede hacer en digital no se puede hacer bajo ese concepto y a como ustedes le funcionan si tienen un consejo también en la parte de abajo en comentario lo van dejando ya de entre menos 16 a menos 10 aquí tenemos el audio grabado tipo urbana que al fin el espacio de trabajo o la frase que dije no es demasiado grande como para poder desarrollar más esa identidad esa identidad de la voz y la segunda es un parecido al like fm recuerden una locución muy normal y lo tercero pues ya es más presionado más presente primero necesitamos comenzar a identificar cuáles son las frecuencias es lo que yo hago comenzamos a identificar las frecuencias que nos estén molestando aquí es que hay que trabajar la ecualización por forma independiente por ejemplo la ecualización que les puedo dar a estos dos tonos que están aquí no son igual a la locución a la al tratamiento que le puedo dar al de acá porque porque está acá tiene más presencia de graves quiero que suene más grave si acá ni por más grave que quiera darle posiblemente se le puede dar un poquillo pero no tiene porque la locución es más mientras que la locución acá es más profunda vamos a trabajar una compresión y ecualización independiente para cada aquellos audios vamos a copiar el nuevo y aquí vamos a trabajarlo voy aplicando un ecualizador primero me encanta trabajar con el fat filter ustedes eligen el que tienen a la mano yo fat filter qué es lo que hacemos identificar las frecuencias que no está siendo utilizada por la voz pero como yo ya conozco mi rango de voz hago esto hago un corte de aquí y me voy hasta 60 o 70 mil kilohertz y este espacio pues el bu 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 que es el el bajo no el el grave y de esta forma vamos ahora a identificar en la voz no sé algún sonido encajonado que tenga y todo aquello pero para eso tenemos que escuchar así que vamos a mutear micrófono y vamos a quedarnos con el audio de base para poder escuchar estás en sintonía de over voice fm 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 como siempre les menciona al momento de estar escuchando lo que estoy haciendo es necesario que ustedes se pongan unos auriculares auriculares o que escuchen a través de unos parlantes que puedan dar las frecuencias de lo que estoy haciendo si lo están poniendo o viendo el vídeo en el celular pues no van a captar ciertas frecuencias que estoy frecuencias que estoy haciendo hemos cortado un poco de grave que no necesita es un espacio que tenemos que dejar limpio para el tema de música hemos un poquito el sonido encajonado como vieron y aquí hay una silvancia que está ahí se puede hacer más sí pero yo estoy tratándolo ahí cabe mencionar que estos retoques que estamos haciendo van también en referencia a qué micrófono estoy utilizando el espacio acústico que estoy utilizando si tengo un micrófono de vender pescado que dice hola 6 2 3 4 ese micrófono no le voy a poder dar la presencia que requiere ni por más que me saque el jugo trabajando en producción eso sí hay que mencionar entonces necesito tener una buena captura de audio para de ahí trabajar lo otro multibanda más adelante vamos a utilizar este procesamiento dinámico muy bien nos viene aquí esto lo voy a quitar lo arrastró hacia abajo y ahí se quita qué es lo que vamos a hacer aquí aquí prácticamente es un compresor netamente donde puedo aumentar más aquí me gusta utilizar el espejo es donde vamos a hacer por ejemplo cambios como estos miren por ejemplo miren qué tanto se satura abajo la idea de trabajar el audio es de no sobrepasar los niveles como siempre lo digo esto quiere decir que si estoy trabajando aquí con los a ver silencio esto ya estamos a menos 13 decibeles entonces en la corrección de audio que yo le haga es de que si me aporta un poco más pero no me pase los 13 decibeles o sea no es que quiero llegar a cero decibeles sino que de entre 13 pues que me aumente a menos 2 a menos 10 como que si es importante pero si ya hacemos esto estoy quebrando el audio caso contrario si es una corrección súper rápida pues podemos hacerlo cabe mencionar que tenemos un bastidor de efecto y una vez que hagamos esta preparación o configuración pues nosotros podemos guardar este preset y la próxima vez que ya grave ya defino en ese arreglo de voz para ese proyecto específico y lo aplicó directamente que es lo que yo suelo hacer cuando grabo para algunas radios dejo ahí ya he hecho un proyecto cosa que cuando me toque grabar para ellos aplicó el procesado y listo no hay cambio por ese lado vamos a bajarnos a un nivel de menos 5 decibeles y aquí generalmente se suele hacer un una s pero bueno no quiero hacer una s en este caso quiero trabajar más aportándole un poquito más de compresión uniforme no tanto estamos a menos 26 aquí ya si hago esto se va a empastar más el audio es como que está como que te topa en la boca y tú quieres hablar entonces por eso no debo de exagerar demasiado quito y pongo más o menos subí unos dos tres decibeles de más estás en sí a ver escuchemos sin y con estás en sintonía de over voice fm estás en sintonía de over voice fm estás en sintonía de over voice fm ya notaron que hay un leve cambio eso es lo que quiero hacer posiblemente puedo hacerle esto cerrar un poquito más para comprimir un poco más y ahí pero no exagerar voy poco a poco poco a poco qué más puedo hacerle en términos generales ahí quedaría la voz se le puede hacer más sí pero en términos generales para mí quedaría ahí que pudiéramos hacerle yo le aplicaría aplicaría otro compresor otro otro ecualizador vamos a ver sobre todo para fortalecer ciertas frecuencias o sea quiero levantar unas frecuencias que que desearía de la voz por ejemplo entre los medios agudos posiblemente entre los medios graves posiblemente no sé vamos a escuchar y ahí vamos decidiendo que podemos levantarle estás en sintonía de over voice fm 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 por tal motivo el compresor que anteriormente era así ahora es así voy a bajar un poco tengo demasiado subido y no me está resultando muy bien entonces tenemos ecualizador tenemos compresor ecualizador recuerden que hacemos una sustracción de la información que nos está molestando y al final con el ecualizador final comenzamos a aportarle algo que nos salga falta más o menos es una cadena súper sencilla de lo que tenemos entonces al aplicarlo como ven no se sube demasiado volvemos control zeta miren lo aplico y no hay un cambio muy general si no hay un cambio así como que un reventó todo sino que es un cambio leve que yo lo puedo trabajar tranquilamente después en post producción en producción general y ahora nos vamos con el otro recuerden que aquí hacemos lo mismo prácticamente lo que vamos a hacer es trabajar con un ecualizador pero aquí recuerden que es diferente así que vamos a escuchar esta parte estás en sintonía de over voice fm over voice fm over voice fm eres over voice fm over voice fm Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Ya, lo que vieron aquí es colocarle un deezer que también lo puedo utilizar en la anterior grabación. Aquí lo que voy a identificar un poquito es el ss, donde está, para poderlo atacar. ¿De cuánto le puedo dar? Pues hay que considerar escuchar y luego de eso decir, pues, menos 30, más o menos. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Ya, exagero un poquito a menos 40 y luego le voy a tratar de aportar ese ceseo, pero más controlado, con el ecualizador final. Tendríamos eso, tendríamos lo de acá. Y vamos a el procesamiento dinámico, que viene siendo lo mismo, ¿no? Elimino todo aquello. Vamos a poner el espejo. Bajamos a menos 5, entre menos 5, menos 10. Y vamos a aportar un poquito de presencia de volumen ahí. Ya, recordando que si le subo más acá, se va a subir la parte de ruido. Miren ustedes aquí, hay un ruido que no existe arriba, pero al aportar esto, el compresor comienza a levantar esas frecuencias, que son del lado izquierdo. Por ponértelo de alguna forma, como unas frecuencias graves, ¿no? Para que tengas una idea. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí. Ahí tenemos una presencia de compresor. Si quiero exagerarlo más, lo puedo exagerar más, pero tendría que atraparlo más. Sí, tendría que atraparlo un poco más para que no vaya reventando. Y pudiera subirle el volumen un poco más. Que generalmente se suele comprimir de esa forma, si es que en podcast, por ejemplo. En un podcast. Ya. Vamos a exagerar un poquito más aquí, porque quiero poner el audio uniforme. Porque hablo, escuchas, bla. Y quiero que impacte un poco más, que esté más pegado aquello. Y vamos a poner nuevamente un ecualizador aquí, en la parte final, que le vamos, recuerde, aportar un poquito más de lo que le quitamos nosotros en el camino. Vamos a escuchar todo. Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Muy bien. Aporté un poco más al grave. Un poquito más a los agudos. Un poquito medio. Dado que es una voz bastante buh, buh. Le hace falta un poco más de claridad. Bueno, esa es mi noción de la situación. Llevamos con un tiempo muy grande. 22 minutos al momento de la grabación. Pero conlleva de que hay que llevar estos pasos poco a poco para poder trabajarlo. Mencionamos nuevamente. ¿Es necesario tener una buena grabación para hacer estas correcciones? Si no puedo grabar un sonido así como que el ambiente, con el sonido de bulla de la casa y tratar de que salga un audio lo mejor posible. No. Necesito grabar en un espacio insonorizado, que no haya mucha reverberancia. Bueno, que me dé toda la parte técnica que necesito para poder procesar un audio de calidad. Ya, y como ven aquí en la reproducción previa, estamos nosotros picando, saliéndonos de nivel. Por tal motivo vamos a bajarle un poco aquí el tamaño a esta información para evitar que se nos esté saliendo y rompiendo. Que sería este piquito aquí, pero bueno, un piquito más, un piquito menos que se pase, no hay problema. Vamos a subirle a menos 15. Ahí. Y listo. Quitamos espejo y tendríamos esto. Aquí lo que nos toca manualmente, este rompedor que está aquí, la bajamos. Ahí es. Ya. Ya, eso tenemos que aquí atenuarlo menos. De esta forma se trabaja. Como ustedes, hay muchos que dicen, pues quiero una forma automatizada de trabajar el audio al 100% y que quede bonito maquillado. Pues hay cosas automatizadas, pero no quedan súper bien. Necesitamos trabajarlas así manualmente. ¿Por qué necesitamos atacar las frecuencias? Estás en síntono. Mírate. Sí. Esas frecuencias que nos están molestando. Ssss. Y atenuarlas un poco. Super Voice F. 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 M. Ya. Y otro también es el control que yo tenga en la voz, en la boca, para al momento de proyectar el sonido, no estalle demasiado con las S. Entonces, ahora déjame en comentarios, hasta aquí quedo, déjame en comentarios si quieres la tercera parte, donde te vamos a enseñar ya, luego de haber corregido los colores, ecualización, compresión al audio. Si quieres aprender ya a editar, si nos vamos a editar, si nos vamos a la edición en multitrack, en comentarios. Señoritas y señoritos, me dejan ahí, suscribirse al canal, compartir la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.